La policía ministerial logró detener a los presuntos responsables de haber asesinado a una niña de tan solo un año y cinco meses de edad. Estos son el padrastro y la madre biológica de la menor. Los detenidos son Carlos Alberto Romo Flores, de 28 años, y Laura González Oliva, de 23, acusados de golpear hasta la muerte a la pequeña Alexia Arroyo González, el pasado 14 de septiembre. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, el hombre golpeó a la bebé cuando la mujer llevó a sus otros dos hijos a la escuela. Después la dejó en la cuna, en donde vomitó por los golpes que recibió. Fue hasta la noche del mismo 14 de septiembre que la pareja llamó a los paramédicos, pero esos ya no pudieron hacer nada porque la menor ya había fallecido. La madre manifestó que su pareja golpeaba a sus cinco hijos cada vez que hacían un berrinche. El hombre aceptó que a la niña ahora muerta la golpeó en varias ocasiones, incluso que abusaba de ella cuando la bañaba. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que Romo Flores es adicto a las metanfetaminas y que ya había estado preso por el delito de posesión de drogas por dos años y nueve meses. La pareja fue trasladada a la penitenciaría del Estado de la Mesa por el delito de homicidio agravado y el padrastro, aparte, enfrenta cargos por violación impropia. Con información e imágenes de Luis Gerardo Andrade, para frontera.info. La Procuraduría General de Justicia del Estado como Wiángal San Itamon o las partir de sumancias de monaje. El tiempo seDeBE hiero y dice paulación los California rondería des igles. El tiempo se Castle del trabajo explicado a el